AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. Músicos locales tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos y colaborar con otros músicos gracias a una iniciativa privada que ha apoyado la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almendralejo. Esta iniciativa parte de la Sala Concha Velasco y con ella comentaba la Concejalía de Cultura, Lola Lázaro, lo que se pretende es dar cobertura a las necesidades de la gran cantidad de jóvenes de nuestra localidad que están involucrados en el mundo de la música y darle así espacios donde puedan poner su música en escena. Desde la Concejalía de Cultura, siempre como representante de la misma hemos tenido claro que es necesario apoyar todos los proyectos culturales de interés que se nos presenten, no solamente a través de lo que es la iniciativa de las asociaciones, sino también entendemos que es necesario apoyar la iniciativa privada. Con el fin de atender siempre a las necesidades de los ciudadanos, la Concejalía de Cultura ha tenido a bien apoyar un proyecto que se nos presenta desde la sala o el café, concierto Concha Velasco. En Almendralejo tenemos un gran número de gente joven que de manera como afición, por interés, como necesidad incluso de convertirse en una profesión, necesitan espacios donde poder ellos poner en escenario su música. El Concha nos presentó este proyecto como sitio donde todos los músicos de Almendralejo tuvieran la oportunidad de poder tocar. Y la verdad es que entendimos que igual que los viernes musicales, muchísimos músicos ofrecieron que querían participar, nos hemos dado cuenta que existe una gran cantera de músicos jóvenes. Por su parte, Emilio Arias, dueño y gerente de la sala Concha Velasco de Almendralejo, ha explicado que este proyecto va destinado a que los músicos de nuestra localidad tengan la oportunidad de desarrollar su música, además de conformar una unión entre estilos y músicos locales. La sala ya cuenta con una banda residente llamada de Concha Velasco's Band, formada por jóvenes de Almendralejo. Con esta base se pretende que haya una colaboración entre bandas y grupos locales y regionales. Esta actividad se realizará los sábados por la tarde y se empleará en función de la demanda existente. El proyecto va destinado principalmente a que los músicos de Almendralejo tengan su opción de desarrollar la música y de que haya una unión entre todos los músicos y todos los estilos de música en Almendralejo y también a niveles de Extremadura. Hemos hecho una banda residente, a la que le hemos llamado de Concha Velasco's Band, todo compuesto por músicos de aquí de Almendralejo, y es la base principal para que se pueda empezar a desarrollar esta actividad, porque queremos que con esa banda haya colaboraciones de todos los músicos, a nivel local principalmente, pero también a nivel regional. Esto principalmente se va a hacer los sábados por la tarde. En principio se empezará a hacer un sábado sí y un sábado no, y con opción a ampliarlo según la demanda que tengamos.